Como cosa rara, la estrella de Siloe no está iluminando. Ya son las 6 y 12 minutos y no ilumina la estrella de Siloe. Vamos a ver a qué hora va a iluminar. Siloe, sí le trae bien otro siloe, sí le trae bien el Facebook. Hoy, martes 27 de agosto de 2024. Estamos de 20 a 20 mayo, en la Corona 20. El hombre sigue elevando la cometa ya. Y nosotros, contándole paso a paso, cómo se ve esta hermosa panorámica. De hoy, martes 27 de agosto de 2024. ¿No quisieran si hay algunas luces? Acá en la montaña mágica de Siloe, Cali, Colombia. Paso a paso. Si lo voy a decir, te ven YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, el perro no lo bate. Y con esta hermosa panorámica, esperando que ilumine la estrella de Siloe, que está ya en el fondo, pero nada que ilumina. Estamos esperando que encienda, no lo haya encendido. Ya ilumina a las 6 de la tarde con 5 segundos, pero hoy parece que la van a encender de plano manual. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en el Facebook. Si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en YouTube, si lo voy a decirte en YouTube.